Nobile, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Ciencia? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo podemos valorar, en primer lugar, el acuerdo de presupuestos que ya tenemos en la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que es una valoración positiva. No solamente van a llevar adelante esas propuestas que llevaban en sus programas electorales, eso ya de por sí ya es noticia, que eso nunca ocurre una vez ganadas las elecciones, sino que hay, además de esas cosas que nos has anunciado, por ejemplo, la educación, programas, por ejemplo, este de sanidad, tenemos uno que yo creo que muchos ciudadanos y muchos madrileños vamos a estar bastante satisfechos, y es la reducción del gasto estructural, ¿no? Porque muchas veces se nos están pidiendo esfuerzos, pues ahora va a ser un esfuerzo también, pues, la administración, ¿no? Eso también se pide. Entonces, yo creo que efectivamente que son medidas, como decía la presidenta, que van a afectar directamente al ciudadano y que van a tener una repercusión, porque a la vez de aumentar gasto, por ejemplo, con esas medidas de educación, también nos está reduciendo con la estructura, ¿no? La reducción de 10 millones en estructura de administración. ¿Qué nos puedes decir, Cintia, de lo que ha anunciado la presidenta para controlar la pandemia de cara a esta Navidad? Para empezar, me ha llamado bastante la atención que la izquierda no haya criticado los test de antígenos a cada persona, como sí que hizo con las mascarillas cuando la presidenta decidió dar una a cada ciudadano, y eso me ha llamado poderosamente la atención. Me he estado metiendo en Twitter a ver si he encontrado algo y no he encontrado nada. Pero efectivamente, estamos bajo la amenaza de una nueva variante, no sabemos si es más letal o no, todavía no tenemos certeza, probablemente no sea más letal y hay una gran parte de la población que está vacunada, pero ¿quién no va a agradecer poder verse con su familia, que a lo mejor sigue manteniendo por precaución bastantes medidas restrictivas? ¿Quién no va a agradecer poder hacerse un test y decir, pues hoy vamos a cenar tranquilos, después de tanto tiempo? No sé, yo creo que es una vez más una grandísima iniciativa por parte de la Comunidad de Madrid. ¿Qué balance crees que podemos hacer del Hospital Zendal, un año después de haberse inaugurado y tras todas aquellas críticas que recibió por parte de la izquierda? Yo creo que la valoración después de un año de vida es magnífica, magnífica por profesionales como Alejo Miranda, que es el director de infraestructuras de la Comunidad de Madrid, la persona que se puso al frente de este proyecto, que además durante la construcción del Zendal cayó enferma de coronavirus, lo cuenta además si hablas con él y te explica. Yo era el encargado de pedir respiradores y nunca supe o nunca pensé que uno de esos iba a ser para mí, afortunadamente salió adelante. Y acordaros que estábamos en una situación muy crítica en el que había una grandísima congestión en la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Madrid evidentemente necesitaba un alivio que fuese una respuesta como la que dio el Zendal. Y luego, una vez pasada, en los peores meses de la pandemia, el trabajo que se ha hecho en el Zendal con toda la vacunación. Es que yo tuve la oportunidad de vacunarme allí y eso había que verlo. Había que verlo cómo entraba la gente, se vacunaba, salía. Eso había que estar ahí para verlo. Yo creo que ha cumplido una función que era necesaria en el momento en el que se levantó. Y desde luego que ahora se va a poner en marcha para otras cosas, como nos ha dicho la presidenta, pues fenomenal. Bueno, pues un asunto más, ya que estamos hablando de Isabel Díaz Ayuso. Justamente esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid ha inaugurado también el tradicional Belén de la Puerta del Sol, que este año vuelve al interior de la Casa de Correos después de que el año pasado, a causa de la pandemia, tuviera que ser ubicado en el exterior. Hay que destacar que Isabel Díaz Ayuso es uno de los pocos, poquísimos políticos que no tienen ningún complejo a la hora de valorar el significado cristiano de la Navidad. Esto es lo que dice. Dos mil años después, tras generaciones de hombres y mujeres ilustres que han pasado a la historia, de guerras, descubrimientos, arte, política, de tantos millones de vidas anónimas que han vivido en este mundo, de haber navegado los mares y explorado el espacio, incluso mientras combatimos contra una pandemia, aquí seguimos celebrando este misterio de un niño que nació en Belén, en un pesebre y al que llamaron el Mesías, el Salvador. No es inverosímil que esto ocurra año tras año. De todos los rincones de la Tierra, y especialmente en Occidente, llegan deseos de paz y de buena voluntad. ¿Por qué? Porque aquel niño al que adoraron los pastores y los magos, y al que Herodes quiso matar, traía una enseñanza que nunca se había oído con tal fuerza y que resonará hasta hoy. ¿La verdad os hará libres? Cintia, la verdad es que en estos tiempos de cristianofobia no es nada habitual encontrar políticos que defiendan el significado cristiano de la Navidad, ¿no? No, además es que parece un tema tabú, cuando en definitiva, pues, gran parte de nuestra historia gira en torno al cristianismo. Pero bueno, es verdad que parece que eso sea un tema del que no hay que hablar, que no se habla de Navidad, sino de hospicios, si es que las carmenadas han hecho mucho daño en nuestro país y los gobiernos del cambio, cuando llegaron, pues, pusieron sobre la mesa debates que realmente los ciudadanos no estábamos teniendo. Pero bueno, pues, se introdujo en el debate público, pues, tener ese odio hacia todo lo cristiano, católico, en nuestro caso, en España. Pero bueno, pues sí, pues llama la atención también tener una política que no tiene problemas en llamar a las cosas por su nombre. Pues nos alegramos de que así sea, en vez de todos aquellos que dicen, no, hay que retirar los símbolos cristianos y el Belén para no ofender a otras culturas. En fin, veremos qué Navidad pasamos. Cintia Díaz, Nobile, periodista de Ocay Diario, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier, un placer, como siempre. Un saludo. Señor William, ¿qué opina usted?